Chaya donde esta tu hermana el Caimán se la llevó Vaya que animal tan malo que su rato no dejó El trígida a la salida porque así no se le escapa Chaya donde esta tu hermana el Caimán se la llevó Dice que santa pero es bien bandida Ella es tremenda asesina Me mata en la cama como un animal Ay, 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 ay Ella es piedra como pantera Me come rico la noche entera Esta chiquilla es una bandolera Y a mi me gusta Como ella me lo hace Oye, ay, ay Oye, ay, ay Oye, ay, ay Oye, ay Oye, ay Oye, ay Oye, ay Oye, ay Chaya donde esta tu hermana el Caimán se la llevó Vaya que animal tan malo que su rato no dejó El trígida a la salida porque así no se le escapa Chaya donde esta tu hermana el Caimán se la llevó Oye, ay 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 Oye Oye, ay Ay